Música Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando vine a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no lo hice con sublime elocuencia o sabiduría, pues nunca entre ustedes me presié de saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Me presenté a ustedes débil y temblando de miedo. Mi palabra y mi predicación no fue con persuasiva sabiduría humana, sino en la manifestación y el poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Palabra de Dios Salmo responsorial Cuánto amo tu voluntad, Señor. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos, siempre me acompaña. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más docto que todos mis maestros, porque medito tus preceptos. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Soy más sagaz que los ancianos, porque cumplo tus leyes. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Aparto mi pie de toda senda mala, para guardar tu palabra. Cuánto amo tu voluntad, Señor. No me aparto de tus mandamientos, porque tú me has instruido. Cuánto amo tu voluntad, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista. A poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo, y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en Él, y Él comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación, y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo, Sin duda, me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí, en tu pueblo, lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaún. Y añadió, En verdad les digo, que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías. Cuando estuvo cerrado el cielo, tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una viuda de Zarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel, en tiempos el profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naaman, el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron fuera del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos, y seguía su camino. Palabra del Señor Paz y bien con reflexiones para el camino. El cumplimiento de la Escritura y la misión de Jesús. En este pasaje, Jesús lee Isaías 61, 1-2, que habla de la unción del Espíritu para proclamar la buena noticia a los pobres, la liberación a los cautivos, la recuperación de la vista a los ciegos y la liberación de los oprimidos. Jesús se presenta como el cumplimiento de esta profecía, revelando así su misión mesiánica. La afirmación de que hoy se ha cumplido esta Escritura, no solo identifica a Jesús como Mesías, sino que también redefine la esperanza mesiánica al centrarla en la proclamación de la liberación espiritual y física, y no en una liberación política o nacionalista. El desafío a las expectativas tradicionales La reacción de la multitud de Nazaret a las palabras de Jesús es de asombro seguido de hostilidad. Esto refleja el conflicto entre las expectativas tradicionales de un mesías nacionalistas y la verdadera misión de Jesús. Al decir que la liberación y la justicia no se limitan a los israelitas, sino que se extiende a los gentiles, como ilustrado en los ejemplos de Elías y Eliseo, quienes ayudaron a las viudas y leprosos fuera de Israel. Jesús desafía las nociones exclusivistas y revela una visión universal del reino de Dios. Este enfoque amplía la comprensión de la salvación, indicando que la gracia y la liberación están disponibles para todos, no solo para un grupo selecto. La oposición a la verdad y la misión de Jesús La reacción violenta de la multitud que lleva a Jesús al despañadero subraya el conflicto inherente entre la verdad divina y la resistencia humana a aceptarla. La hostilidad hacia Jesús no solo refleja la incomodidad de los nazarenos con su mensaje, sino también una advertencia sobre el rechazo que enfrentaría a lo largo de su ministerio. La oposición a la verdad y la justicia que Jesús trae es una constante en los evangelios y plantea una reflexión sobre cómo los cristianos deben estar preparados para enfrentar el rechazo y la adversidad en la proclamación del evangelio, reconociendo que la misión de Jesús a menudo desafía las normas y las expectativas establecidas que el mundo ofrece. Oremos con el Salmo 118. Cuanto amo tu voluntad. Todo el día estoy meditando. Tu mandato me hace más sabio que mis enemigos. Siempre me acompaña. Gracias, Señor, por mostrarme tu palabra. Conserve la gracia que, así como he sido llamado para seguirte, también me dé la fuerza para aceptar tu voluntad en las oposiciones, en los rechazos cuando llevo tu palabra, cuando proclamo mi fe. Este día consagro al Señor para que el Señor tome todo mi ser y todo sea para su gloria. Pase y bien y que Dios te bendiga en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuenta con mis oraciones que hoy cuento con las tuyas y que tengas un bendecido día.